hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 15 liga 1 bexson 2022 deportivo municipal se enfrentará a alianza lima la academia viene de perder 4 a 3 frente a utc de cajamarca mientras que los blanques azules vienen de perder 0 a 2 ante fortaleza por copa libertadores este juego está programado para el día domingo 22 de mayo a las 11 de la mañana hora peruana por otro lado paul pova se iría del manchester united según fabricio romano periodista de ski sport paul pova habría rechazado de manera contundente una nueva oferta de renovación por parte del manchester united cabe resaltar que el volante francés tiene pensado cambiar de club a partir de junio por lo que sus días en el reino unido están contados si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo